Bulldogs son especiales, generosas, condensadas. Pero bueno, también de temas escatológicos, ¿qué tenemos en el día de hoy? Ya no sé, fíjate. Oye, bueno, después del temblor, por supuesto, hubo muchos inmuebles en la colonia Roma que quedaron afectados. Hay muchos que no tienen, además de todo, la posibilidad de la reconstrucción. Pero un grupo de artistas encabezada por una mujer han hecho un proyecto de pintar todas esas fachadas para recuperarlas y para darles otra vez un sabor, ese sabor que tiene la colonia Roma, que es tan rico, tan de nosotros. Y además de todo, pues un poquito, exhibir de alguna forma nuestras raíces como mexicanos. Es un proyecto padrísimo. Vean cómo dejaron las fachadas y se llama Va por la Roma. ¡Ándale! Los muros dividen, separan, pero también pueden dar vida. Esta es la apuesta del colectivo Jóvenes Artesanos y el proyecto Va por la Roma para reconstruir con arte esta colonia de la Ciudad de México. Va por la Roma es una iniciativa que surge después del termote del 19 de septiembre como una propuesta para reactivar la economía, la seguridad y el movimiento de esta zona. Para ello, iniciaron la pinta de 68 murales en diferentes puntos de la colonia. 68 por ser el número de pueblos indígenas que existen en México y que son la temática de los murales. También se rinde tributo a las mujeres, ya que en el sismo murieron más mujeres que hombres. Sabed Monroy es una de las 10 artistas que hasta el momento han participado en la pinta. En su mural plasmó una curandera totonaca. Tomando en cuenta que la casa tenía daños estructurales, pues agarré a una mujer que sanara. Juntar a varios artistas o pintores, ilustradores en un solo lugar convierte a los espacios como en un lugar mágico. Arte para sanar lo más importante, el tejido social. Por eso acompañan los murales con recorridos y actividades culturales como conciertos de música tradicional, para que las personas vuelvan a salir a las calles y convivan entre ellas. A través de esta comunicación, pues nos conozcamos los unos a los otros, nos ayudemos en el día a día, ¿no? Y no solo como lo que vivimos el 19 de septiembre, que fue un momento de desgracia, sino más bien que sea como promover el trabajo en equipo y el apoyo mutuo de manera constante. Los vecinos que más han arropado la iniciativa son quienes también vivieron el terremoto del 85, como don Jorge, testigo del paso de más de 74 años en la colonia. De tener muros grafiteados, sucios, a tener una obra de arte, pues yo creo que es mejor así, ¿no? De traer música, los murales, no, no, muy bien, muy bonito, muy bonito. Y se ha levantado el ánimo de la gente. Con 17 murales pintados, va por la Roma se ha sostenido de forma autogestiva. En su siguiente etapa buscan pintar murales altos, por lo que necesitan andamios y otros materiales. Que si gustan sumarse de alguna manera, donando pintura, siendo voluntarios, donando comida, siendo patrocinadores del proyecto, pues bienvenido. Esto, pues este 2018 va por la Roma. Oye, Paco, muy ad hoc con nuestra intención del día, que es Valora tus orígenes. Valora tus orígenes. Qué gran iniciativa, que atragón. Y lo decía este señor dueño de uno de los locales, en vez de que anden todos grafiteados, con un mural lleno de arte, está fascinante, llevando cultura también de los países a los lugares. Sí, y que no lo grafiteen, además, ¿no? Ojalá que lo respeten y no lo grafiteen precisamente, que no lo ensucien. Yo creo que, además de todo, en la famosa teoría de las ventanas rotas, cuando tú ves algo así, te va dando respetas. Así es. Incluso los vándalos. Incluso los vándalos. Exactamente. Y entonces, durante esta iniciativa, ya la idea es, obviamente, no tirar esos muros. Obviamente, ya... Hay algunos que sí se van a tener que tirar. Se tienen, ¿no? Sí, pero en el proceso... Pero es importante, además de todo, regresarle a la gente a la Colonia Roma. La gente quedó asustada, muchos restaurantes se vaciaron y de ahí vive mucha gente. Entonces, hay que regresar. Bueno, otra nota que es importante. La tortuga. Hay una tortuga que es, además de todo, tradicional de muchas culturas de nuestro país, que es la caguama, que su nombre original es la tortuga boba, que es una tortuga muy grande. Aquí en México tenemos la creencia de que el huevo de tortuga es afrodisíaco, lo cual es una estupidez. Son más afrodisíacas las galletas marías y las galletas de mamelitos. Y qué rico, ¿eh? Ah, porque aquí tengo una, espérame. Sí, porque se te caen los morones, pero los huevos de tortuga no son afrodisíacos. Entonces, muchos de esos huevos están de verdad al merced de los depredadores terrestres. Y es delito federal. Es un delito federal, por supuesto, pero además, bueno, finalmente ha tenido un grave problema. Uno de los grandes santuarios de la tortuga es todo lo que es el Mar de Cortés, el Golfo de Baja California, en especial la zona de Guerrero Negro, en donde está la segunda salinera más grande del mundo, que es esa, que es una salinera, además de todo, de nosotros, que es del país, es participación estatal y el 49% de Mitsubishi. Esa salinera ha tenido que tener mucho cuidado con la ballena gris y con la preservación de la tortuga. Entonces, cada vez que se dan estas notas de liberación de tortugas, que sigue subiendo el número de tortugas, es una gran noticia para todos. Esto fue en Oaxaca. Vamos a ver. Qué lindo. Ocho tortugas golfinas salvaron su vida gracias a este pescador deportivo de Puerto Escondido, Oaxaca. Desde su embarcación, Jorge González Santos se percató que pescadores sin escrúpulos habían colocado hasta un kilómetro de redes y anzuelos donde estaban enredadas 12 tortugas. En el video de este pescador se observa que una de las tortugas estaba atrapada del cuello, pero después de varios minutos pudo ser liberada. Bueno, ya estamos liberando la última tortuga, con el amigo Perry y Marco. Tres de estas no pudieron sobrevivir debido a que llevaban varios días atrapadas en la maraña de redes. Esta pesca que hicieron otros personajes, otros compañeros que pescan con cimbra, desafortunadamente estas tortugas no pudieron vivir. Para estos pescadores esta técnica es considerada inhumana, porque mueren desde tiburones, mantarrayas y tortugas quedan atrapadas. Las cimbras son kilómetros de hilo, así, en línea, en forma lineal, y les ponen carnada o jotones y ahí matan de todo. La tortuga golfin es una especie considerada en peligro de extinción por la norma 059 de la Semarnat, y está protegida bajo el decreto de veda del 31 de mayo de 1990. Con información de José de Jesús Cortés, imagen. ¡Bien, bien, por él! ¡Kilómetros, kilómetros de redes! Es un pecado, Paco. ¿Y qué pasa si atrapan estos babosos que lo están poniendo? Pues mira, es un delito también la tortuga. Esca no, ilegal, sí. Sí, y además de todo es una especie protegida, es una especie en peligro de extinción, es delito federal, y pues les iría muy mal, además que también es un delito imprudencial. La paradoja que un mismo pescador fue el que los... Sí. Que no la impunidad en este país. Exactamente. Así que nos quedamos con lo bueno de la nota y fue el pescador ayudando. Gracias. Qué bueno, ¿no? La noticia más bonita es que viniste, Paco. ¡Hombre, por favor! ¡Nuestro hermano! ¡Nuestra sangre! De verdad, si no tuviera créditos en Banorte, le tiré. ¡No, no, no! ¡Paco, gracias! ¡No es cierto, gracias! ¡No, me quiero, Paco! ¡Continuamos!